Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal y en esta ocasión les traigo un haul, espero que les guste. Para Viernes Negro fui a Ulta y solamente quería un par de cosas de ahí. Quería este set de Too Faced que trae el Chocolate Soleil, el Better Than Sex Sample Mascara y un Too Faced Melted. Este trae, me costó $16 me parece, usé un copón de $3.50 off en tu compra de $10. Yo quería ir específicamente a comprar este kit, estoy muy encantada con el kit, la verdad que me gustó todo lo que trae. Y la verdad que vale la pena los $16, entonces esto fue una de las cosas. Este set de Tarte, este es el Maracuya Oil, la verdad que ya había escuchado maravillas del Maracuya Oil, pero la verdad que no había tenido la oportunidad de probarlo, trae la crema de ojos y el aceite. Y este costó $12, se me hizo un super precio. Obvio la crema de ojos es super chiquita, pero sirve para tratarla y aparte solo se usa en el contorno de ojos o no necesitamos tanto producto. Y el aceite pues me encanta, lo voy a estar usando, todavía no los uso, pero cuando yo los use ya los verán en favoritos o en alguna reseña, pero los he usado dos veces y me ha encantado el resultado, me deja una piel super bonita. Y por último lo que compré de Ulta fue la paleta de contorno de Lorac, a mi me encantan las sombras de esta marca, siento que son super buenas, entonces quise comprar esta. Y si escuchan los gritos es Joy, mi bebé está jugando, entonces ella es un poco intensa. Y bueno, trae lo que es la paleta de contorno, que ya la usé y la verdad que me encantó. Se las recomiendo, cuesta $45 dólares, la verdad que se me hace que vale más la pena esta que la de Anastasia. Trae el famoso polvo amarillo, trae un highlight en brillo y trae un highlight blanco como color beige. Y trae la brocha y la brocha es super buena, es super 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 suave y la verdad que me encantó. Y siempre fui a Rite Aid y me compré cuatro labiales de la edición mate inimitada de Wet n Wild. Me compré dos labiales de Nivea que son super buenos para los labios secos y estos costaron solamente un dólar, que regularmente cuestan tres, y un delineador de ojos, pero la verdad que lo escogí en el color mal. Pero bueno, les voy a enseñar los labiales, son los que se miran mate del empaque por debajo. Agarré el Vintage Pipe, que es un color... como color morado intenso, muy bonito. Este se llama Vintage Pipe. Agarré el Photo Balm, que es... Compré el Photo Balm, ese me encantó. Es un color café con un poquito de vino. Se mira muy muy bonito. También agarré Nightcap, que ese es más café y ese lo usé el sábado y se miraba hermoso hermoso. Y por último, Coffee Ball... Coffee... Coffee Bus. Y ese es un morado que la verdad no entiendo por qué lo llamaron Coffee Bus, pero este morado ya existe en la línea regular, entonces no se los recomiendo. Les recomiendo los dos de en medio. Este que es como un vino rojizo con un poco de café, este no lo tienen en la línea regular y este de en medio, que es el Nightcap, tampoco lo tienen, pero este morado sí lo tienen en la línea regular y este también. Entonces, solo les recomiendo los dos de en medio. Si los ven, cómprelos. Son hermosos. Son alta, encontré esta bufanda. Me gustó mucho y la verdad que está súper calientita y me va a servir mucho para el invierno. Y esta se mira así. Ya lo usé en un video también y en el video de mi tag también lo pudieron ver. Y fui a Target y en Target compré muchas cosas. Me encanta ir a Target, me gusta ir a las ofertas de Target. Y compré estos jeans. Son unos skinny jeans. Estos son en talla 6. Están rotos de la rodilla y lo que me gusta es que son cortitos y están así como cortados. Me gusta mucho este estilo. Me gusta que son cortitos porque yo no estoy muy alta. Y me gusta mucho este tono de mezclilla, súper clarito. Y estos me costaron 8.98 porque estaban al 70% y está súper bien. Me quedaron súper bien. Otra cosa de Target que encontré fue esta camisa negra. Es como de un tipo material, tipo como si fuera suede o como si fuera camusa. Y de aquí tiene estos cortes aquí como tipo laser cut. Y abajo lo que más me encantó es que tiene barbitas. Es como un tipo crop top hasta aquí. Pero tiene las barbitas entonces es más largo que un crop top. Ya puesto no se mira como crop top. Y este se mira tan bonito. Me encantó. Y este me costó 7.48. También tenía el 70%. Y otra camisa que encontré. La verdad que esta no pensé que me fuera a gustar pero me la puse y me encantó. Y es esta así. Es una camisa súper cuadrada. No tiene forma, no tiene nada. Solo es cuadrada. Pero me encantó el color. Me encantó las mangas. Y me gusta como para unos jeans y unos high heels color nude. Este me costó 6.88. Y me gustó. Se ve muy bonita. Y ven con unos jeans súper pegados. Y la camisa un poquito más floja. Me gusta como se ve. También de Target compré estos zapatos. Que yo ya había visto que Carlita y Aurora los tenían. Y ya los quería yo. Pero no los había encontrado en oferta. Entonces los compré. Y son estos. Son tono nude. Son muy bonitos. Me encantan. No tenía unos nude básicos. Y estos me costaron a mí 14.99. Súper padre. Así que si tienen Target cerca. Vayan. Porque yo acabo de comprarlos hace 4 días. Y ya por último. De Target me compré una pijama. Cuando vi el estampado de esta pijama. Dije oh my god. Esto me encanta. Rosita con azul. Y un poquito de verde. Y me gustó mucho el estampado como de leopardo. Pero en colores. Y trae también sus shorts. Y esta me encantó. Esta me costó 6 dólares. Y también todas las pijamas como para el verano. Están en súper oferta. Así que las invito a que vayan. Y se está viendo un poquito oscuro el video. Pero es que ya se me está acabando la luz del día. Estoy grabando un poco tarde. Pero solamente me falta una sola cosa más de Target. Y es esta bolsita. Súper bonita. Aquí adentro tiene su correa. Y esta también la encontré al 70% de descuento. Y esta me costó 8 dólares. Y está muy bonita. La voy a empezar a usar el verano que entra. A mí la verdad los colores neones para el invierno no me gusta. Y mis últimas dos. Los compras son de Ross. Encontré esta bolsita súper bonita. Es Steve Madden. Y se puede hacer así como una cartera. Y también tiene su respectiva cadena adentro. Yo las meto adentro. Así se mira por dentro. No te cabe mucho. Pero me encanta el detalle de traer un espejo aquí. Entonces te puedes como que checar si todo está bien. Y me encanta eso. Y esta me costó 11 dólares. En Ross. Y me encantó. Y de ahí mismo de Ross me compré esta carterita azul. Esta es Michael Kors. Me gustó mucho el color. Me gusta que el tamaño es chiquito. También tiene su cadena. Y me gustó mucho. Esta estaba en oferta también. De 120 en Ross la tenían a 70. Y de 70 la tenían a 49 dólares. Entonces súper súper bien. No la pude dejar. Tenía que tenerla por el precio súper barato. Y esta es la última. Y bueno. Esas son todas mis compras. Espero que les haya gustado. No olviden darle like si les gustó el video. Y suscribirse si no se han suscrito al canal. Para que no se pierdan más de los videos que vienen próximamente. Muchas gracias a todas las nuevas suscriptoras. Y a todas las chicas que siempre me dejan un comentario. Ya sea en Instagram. O en mis videos de YouTube. Se les agradece la verdad. Que Dios las bendiga. Y ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.